Un mar presenta geografías musicales, la música suena porque los pies pisan, el mapa sonoro de un lugar, Mar del Plata, episodio 96. Curipana Casapalma, nace a partir de un puñado de canciones de los hermanos Rabinovich. En 2017, luego de una búsqueda de más de dos años, sacan su primer disco, coproducido junto a Paul Durge, ex bajista de Fito Paez y Luis Alberto Spinetta, entre otros. Fue grabado en El Santito, Buenos Aires. Se establece una formación compleja de ocho músicos, de los cuales cuatro son voces. Comienzan las presentaciones de este material al principio en fechas convencionales, en lugares como Teatriz o el ya extinguido Mingus. Fueron convocados luego para fechas más especiales, como las presentaciones en la Fiesta de la Cerveza, en Santa Clara del Mar, o en el Festival Cuero, en Sierra de los Padres. Después empezaron a producir sus propias fechas, como la sesión Extraordinaria en el Torreón del Monje, que está registrada y puede encontrarse en YouTube. La banda intenta salir de la formación convencional de escenario, siempre que se pueda, formando en círculo o en semicírculo, emulando un poco aquellos fogones en los que se forjó un poco ese concepto de fogón, guitarra y compartir. Actualmente, Curipana Casapalma se encuentra grabando su segundo disco, que contendrá siete canciones. La sonoridad de estas geografías musicales tiene el nombre de Curipana Casapalma. Hola, soy Pablo Rabinovich, uno de los cantantes y cancionistas de Curipana Casapalma. Nuestro proyecto tiene como objetivo explorar las texturas que podemos lograr con las voces, entre los tres cantantes o cuatro a veces, sobre una banda que esté bien sólida, grubera, divertida y hasta por un momento bailable o meneable, al menos. Somos bajo batería, dos guitarras, dos teclados y tres o cuatro voces. Nos gusta mucho el reggae, el funk, por lo cual pasamos bastante por ahí, pero tenemos influencias muy variadas, empezando por Charlie Fito, que fue básicamente lo que mamamos. Pero también admirando mucho los sonidos nuevos de Tom Misch o Nati Peluso. Así que un poco intentamos que nuestra música permita reflexionar, pero también gozar y moverse un poco. Mucho tiempo quise elegir zapatos de colores de marfil, aunque no sé muy bien lo que son, ni si existen. Mejor ser un animal que andar por ahí, haciendo el mal, al menos eso pienso yo. Tantas veces pienso en volar y vencer la gravedad, aunque no sabemos bien qué es. Si, si existe, preferible un papelón que dividirlo todo en un rincón, al menos eso pienso yo. Típicamente la gente miente, descaradamente es más fuerte que su propia voluntad. Es más fácil creer todo que crear tu propio modo y salir un poco a caminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me tendría que abrigar, que es el frío de la ciudad, que marca el momento de volver. Si es que existe, cada cual a su lugar, a cada uno algo le va a pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que a partir de ahí ya se corrió de lo que mamamos y se convirtió en una búsqueda. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero cantar? Se pone quizás más profundo y tiene que ver un poco con lo que uno quiere vivir. Y en esa estamos. Yendo no sabemos muy bien hacia dónde, pero disfrutando muchísimo el camino. La verdad que la magia de la música. Fui pensando y repensando cuánto tiempo me he gastado ya en pensar. Que hasta hoy no me doy cuenta si mi cabeza no piensa o tan solo no quiere pensar de más. Y ahí estoy, mirando los caminos que sortean hoy, a veces ya no quiero ni pensar en vos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sabe? ¿Qué supone que su idea ya se opone si seguro no ha probado en intentar? Y ahí estoy, mirando los caminos que sortean hoy, a veces se complica cuando hay más de dos. Ah, papá Uau, uau A veces ya no quiero ni pensar en vos Y ahí estoy mirando los caminos que sortean hoy A veces ya no quiero ni pensar en vos Y ahí estoy mirando los caminos que te gustan hoy Y ahí estoy mirando los caminos que te gustan hoy Geografías Musicales presentó hoy a Curipana Casapalma Microprograma realizado a través del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual Fomeca, Ente Nacional de Comunicaciones Asociación Civil de la Azotea UNMAR, Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata